de la película Chusalongo, inspirada en una leyenda de terror andina. Así que, señor Ortuño, gracias por acompañarnos para conversar un poco acerca de esta película. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Y ahora sí, cuéntenos un poco, en un comunicado que nos hicieron llegar señalan que Chusalongo se posiciona como una de las grandes apuestas del cine ecuatoriano y no solo eso, sino también de la región. Queremos que nos cuente un poco más acerca de esto. Sí, bueno, Chusalongo es un largometraje de magia, de suspenso, está inspirado en una leyenda tradicional de acá de Ecuador, que es la leyenda del Chusalongo, y es una propuesta bastante diferente en lo que es el cine ecuatoriano y yo creo que también en el cine internacional. Es una película que hemos venido trabajando desde hace ocho años y, bueno, ahorita estamos muy cerca del estreno ya en salas de cine. El 31 de octubre va a estar en todas las salas de cine de nuestro país y es una película que es una coproducción internacional. Ecuador es el país principal, el país mayoritario, pero nos hemos aliado con Perú, con España y con Canadá para lograr tener una película de altísima calidad. Y usted ha dicho que Chusalongo está inspirada en esta historia andina, ¿no? Pero quisiéramos que nos cuente para las personas que no conocen acerca de la historia o que solamente han escuchado Chusalongo pero no saben de qué trata, que nos cuente un poco más acerca de la historia que nos va a relatar esta película y hacia dónde nos transportará. Sí, bueno, Chusalongo es una leyenda tradicional que es principalmente del norte de Ecuador, de la región Sierra Norte y cuenta la historia de unas chicas que están solas en una casa en el campo. Es una historia que ocurrió hace muchos años y estas dos chicas jovencitas de repente escuchan unos golpes en la puerta y cuando van a abrir lo que está ahí es un niño que está abandonado, está hambriento, se lo ve como enfermo también y tiene un aspecto muy blanco de cabellos rubios, de ojos azules, algo diferente a lo que había en el sector. Y estas chicas lo acogen en la casa, lo hacen entrar, empiezan a cuidar de él, le ofrecen alimentos, pero en la noche este niño se convierte en una especie de monstruo que las ataca y se alimenta de la sangre de ellas. Y bueno, a raíz de este relato ha ido generándose una infinidad de versiones del Chusalongo y se puede encontrar en la costa, por ejemplo, las versiones que se lo conoce como el Tintín, hay el duende que le dicen también en la Sierra Centro y ha ido tomando diferentes aspectos la leyenda, pero siempre el mensaje principal de la leyenda está orientado hacia las mujeres que no vayan solas al campo y parece que esto nació mucho de una época en la que había muchos abusos de parte de los hacendados a las chicas campesinas y empezaron a aparecer estos niños de tez blanca, de cabellos rubios y no se sabía de dónde venían, ¿no? Y claro, nadie quería reconocerlos y se decía que eran hijos del Chusalongo. Entonces, por ahí viene la leyenda tradicional, por ahí viene esta parte que nos han ido contando las generaciones pasadas. Y inspirándonos en esta leyenda, hemos hecho una película que es un relato de suspenso, es un relato mágico, que está ubicado en el año 1895, es una producción de época y en esta historia vamos a poder ver un poco acerca de la hipótesis de cómo se generó esta leyenda, ¿no? Es básicamente lo que estamos planteando. Entonces, es una película súper entretenida, yo invito a todo el país a que vayan a las salas de cine a verla. Durante la historia de Chusalongo nosotros hablamos mucho acerca de la tradición del Día de Difuntos, entonces por esa razón estamos estrenando la película justamente el 31 de octubre para que todos puedan disfrutar del feriado de difuntos, viendo esta historia muy nacional, en la que van a poder ver cosas interesantes como el origen de la tradición de las guaguas de pan y la colada morada. Qué interesante lo que usted acaba de mencionar, porque precisamente cuando narraba un poco la historia de Chusalongo, sí se me venía un poco a la memoria el tema del Tintín, que es una historia de la costa, y bueno, yo soy de la costa ecuatoriana, y dije, ¿será que tiene un poco de relación? Y aquí consultarle un poco, ¿dónde fue filmada esta película? ¿En qué partes del Ecuador? Chusalongo es una película que se filmó principalmente en el sector de Cayambe. Una cosa que nos interesaba mucho era mostrar la belleza que tiene nuestro país, la belleza de paisajes, y claro, como la película está ambientada en el siglo XIX, es una película muy rural, entonces nosotros la filmamos en una hacienda, que es la hacienda Huachalá, es la hacienda más antigua de aquí del país, ahí filmamos la mayor parte de la película, y ahí pudimos tener acceso no sólo a la parte arquitectónica de la hacienda, sino también a los alrededores, que tienen bosques, tienen estas casitas de barro que cada vez están desapareciendo ya en nuestro país, pero que son súper bonitas, y también filmamos en la parte más al norte, cerca de Otavolo, hay una población que se llama San Roque, y ahí encontramos unos campos de cebada súper bonitos, tenemos paisajes que nos muestran el Inbabura, filmamos también en el sector de Cuicocha, cerca del Cotacachi, y una parte también se firmó acá en Quito, en una hacienda que se conserva como era en el siglo XIX, y ahí filmamos los interiores de la película. Señor Artuño, y consultarle, usted ha mencionado que se demoraron un aproximado de ocho años en ya tener el producto final de esta película, estos ocho años eran los años que ustedes tenían pensado hasta ya tener el producto final que se va a exponer en el cine, o tal vez ahí hubo contratiempos, un poco repensar cómo iba a ser esta historia, cómo iba a ser el final, ¿qué se dio en esos años? Sí, bueno, hacer la película es bastante largo, especialmente la primera parte del proceso, cuando se empieza con la idea, entonces yo empecé a escribir el guión de la película, y al principio el desarrollo costaba que la gente visualice o crea en el proyecto, o se dé cuenta del potencial que tenía, yo creo que Chusalongo es una película que ha cambiado mucho la perspectiva para muchos realizadores de cine, creo que ahora se está explorando muchísimo más, por ejemplo, el terror, el tema de las leyendas, y claro, hace ocho años cuando yo empecé con el proyecto, todavía lo veían como algo medio extraño, entonces los primeros años fueron bien complicados en ese sentido, y luego ya la etapa de más o menos en el año 2020 fue que empezó a arrancar bien el proyecto, tuvimos la oportunidad de ser seleccionados para un laboratorio de guión en Argentina, y luego para uno en México, y ahí el proyecto empezó a desarrollarse más, se integraron los coproductores, recibimos fondos de parte del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, de parte también del programa Ibermedia, que es un programa iberoamericano para producciones iberoamericanas, y sí tuvimos algunos contratiempos ya cuando se acercaba la época de la filmación de la película, pero en el año 2023 logramos concretar el rodaje, y luego de eso ha ido más bien bastante rápido, porque en el 23 la grabamos, y ahora en el 24 ya la estamos estrenando, y ha sido como un año y medio entre filmarla y tenerla terminada y lista para que la gente la vea. ¿Y cuántas personas, entre productores, actores, realizadores, integran Chusalongo? En el elenco tenemos 23 personajes que aparecen en la película, y luego tenemos un equipo de producción durante el rodaje más o menos de 40 personas, a esto hay que sumarle en la parte artística alrededor de 30 extras, en la parte técnica tenemos todo el personal de postproducción, que son unas 20 personas más, y bueno, ahora estamos trabajando en la etapa de distribución, que es otro equipo un poco más reducido, pero todavía somos bastantes personas, como unas 10 personas que estamos trabajando para llevar la película a las salas de cine. Y usted mencionó algo y señalaba que también se dificultó un poco cuando presentó la propuesta de que la visualizaran, de que creyeran en esta propuesta. A más de este reto se podría decir, desafío, ¿qué otro desafío ustedes encontraron también en el camino para que hoy Chusalongo sea una realidad? Bueno, esto de que la gente logre creer en los proyectos es una parte importante y compleja, ¿no? Ahora nosotros vamos a estrenar la película, el evento de preestreno de la película va a ser en la inauguración del Festival Friki, que es un festival de cine que se hace acá, que es un festival de terror y de ciencia ficción, y es uno de los espacios, por ejemplo, que ha abierto las puertas a este tipo de producciones. Entonces, claro, antes, hace unos años, pocos años creo yo, todavía se pensaba que una película de terror era una película que no tenía mucha historia. Chusalongo es una película que aparte de la leyenda y aparte del tema de tradiciones, habla mucho acerca de las relaciones sociales de la época de finales del siglo XIX y habla de las relaciones sociales actuales también de nuestro país, porque de alguna forma hay muchas cuestiones que se siguen repitiendo todavía. Entonces, ese fue el reto más complicado al inicio y luego, claro, nos enfrentamos a problemas ya cuando estábamos cerca del rodaje, incluso durante el rodaje, por ejemplo, hubo un momento en que empezó a caer unas lluvias como las que quisiéramos tener hoy en día en nuestro país e incluso se nos bloqueó el acceso a una de las locaciones que teníamos, que era en un bosque. Entonces, siempre ha habido un montón de retos durante la etapa de postproducción también, pero bueno, ahí hemos ido empujando y empujando el proyecto para lograr que llegue a donde está ahorita, que está listo para que se vean los cines. Y precisamente se señala en este comunicado que nos hicieron llegar, que Chusalongo está inspirada en una leyenda de terror andina. También usted considera su criterio que poner sobre la mesa una propuesta como esta, una película como esta, abre también la puerta o inspira a más realizadores a que se animen también a irse por este género del terror en Ecuador, que no es muy visto, ¿no? Sí, sí, yo creo que a nosotros en el cine nos hace falta mucho ver nuestra, principalmente nuestra tradición a nivel literario, por ejemplo. O sea, hay pocas películas ecuatorianas que utilizan libros para contar sus historias. Y claro, las leyendas, en cambio, no están necesariamente en literatura, porque el Chusalongo, por ejemplo, es una leyenda de transmisión oral, pero tenemos una riqueza oral en cuanto a leyendas que es bien amplia. Entonces, sí creo que es un espacio que debería tomarse en cuenta por parte de los realizadores para hacer más cine. Seguimos en Entrevista para Corape con Diego Ortuño, director y guionista de la película Chusalongo. Y aquí siéramos también, para las personas que recién tal vez se integran a esta entrevista, que nos recuerde cuándo se va a lanzar, cuándo ya estará en cine Chusalongo y también cuánto es el tiempo que se espera uno tenga la oportunidad de poder ir a verla. Bueno, Chusalongo va a estar en salas de cine desde el 31 de octubre, va a estar en todos los cines del país, en todas las cadenas de cine. Los cines normalmente reciben la película durante dos semanas, entonces tenemos las dos primeras semanas son fundamentales para que la gente vaya a las salas de cine a ver la película. Luego de eso, la película se queda en cartelera si es que sigue habiendo gente. Entonces, vayan en las primeras semanas. Yo les invito a que vayan el primer feriado, que es el feriado de difuntos, que disfruten de la película y bueno, luego va a estar durante algún tiempo más en cartelera. Es una película que viene haciendo un recorrido desde inicio de año. Estuvimos estrenando la película en el Festival Fantaspoa en Brasil. Esto fue en el mes de abril. Y luego estuvimos en el Festival Macabro en México. En este festival, la película ganó el premio a Mejor Largometraje Iberoamericano. Entonces, es una película que ha venido ya cosechando algunos premios. Ha sido seleccionada para representar a Ecuador en los premios Goya y en los premios Forqué. Entonces, la película tiene también un respaldo de calidad a nivel técnico, a nivel estético, a nivel de contenido. Pero más que nada, yo creo que es bien interesante el rescatar nuestras tradiciones, tanto a nivel de las leyendas como a nivel de las tradiciones que tenemos cada año. Y de alguna forma, que la película se convierta en un pretexto para que las generaciones más jóvenes, que han tenido poco acceso a las tradiciones, puedan abrir un diálogo con las generaciones más antiguas y empezar a conversar acerca de lo que es nuestro país, de lo que han sido nuestras leyendas y seguir haciendo más cine también. Y está esta invitación para que las personas acudamos estas primeras semanas a los cines del país a ver Echuzalongo y precisamente conocer un poco más acerca de esta historia, que es parte de nuestra tradición oral, que como usted lo mencionó, ha tenido algunas versiones en la costa y la sierra. Ya como parte final para las personas, tal vez jóvenes, que se están interesando por el cine, que se interesan por este tipo de historias, que quieren incursionar en el mundo del cine, su mensaje ya en la parte final. Bueno, una cuestión que a mí me parece que es bien importante es que una película es un reto enorme. Hacer cine es un reto grande, el hacer cine, no solamente aquí en Ecuador, sino en general. Pero creo que tenemos la suerte de que en esta época todo el mundo tiene acceso a una cámara de video, todo el mundo tiene un teléfono con una cámara de video y todo el mundo puede grabar cosas. Entonces, para los jóvenes que les interesa el cine, mi mensaje es láncense a hacer lo que ustedes quieran hacer. O sea, empiecen con un pequeño cortometraje, con la historia que les motive a realizar. Creo que cada vez hay más puertas abiertas para la ciencia ficción, para el terror, para la magia. Y el Festival Friki, por ejemplo, tiene un espacio en donde acoge producciones de cortometrajes, ya sean estudiantiles o de personas que incluso no hayan estudiado formalmente cine, pero que tengan producciones que quieran mostrar y que estén dentro de este marco. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que la película Chusalongo tenga una gran acogida en los cines del país. Muchas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos corape a nivel nacional.